Jalisco es uno de los mayores estados productores y distribuidores de medicinas pirata y robada en el país. La mayor prueba de ello está en el barrio de El Santuario, un centro abierto y descarado de distribución de medicamentos de dudosa procedencia que opera desde hace años en la impunidad, y las autoridades federales sanitarias siempre lo han sabido. Pese a esto, el fenómeno ha empeorado. En los últimos años se han disparado las alertas sanitarias emitidas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, por la venta de medicamentos pirata, robados o sin registro sanitario. Por ejemplo, en 2016 fueron sólo siete alertas, pero en 2021 creció a 15 y para 2022 se disparó a 43. El año pasado cerró con 51 alertas sanitarias por medicina pirata. La reumatóloga Ana Ghislaine Bernard denuncia que por lo menos en medicamentos para estas enfermedades crónicas hay varias alertas. Tristemente es en Jalisco que se da más esto. Nosotros tenemos un chat a nivel nacional de reumatólogos y estamos mandando pues alertas de todo este tipo y desgraciadamente la gran mayoría son hechos en Jalisco. Supimos de Plaquenil que en dos ocasiones ha habido alertas de COFEPRIS, de que está saliendo el Plaquenil apócrifo y pues es una pena porque son medicamentos que utilizamos mucho. Sí es un medicamento que ya en dos ocasiones ha salido que están haciendo copias sin contener el medicamento. Y estamos hablando de este, pero estamos hablando también de biológicos. Los falsificadores ya no se limitan a clonar fármacos costosos. Ningún medicamento se escapa. Las alertas del año pasado van desde Aspirinas Protec, sal de uvas Picot, el Plaquenil, Sedalmerc, Alka-Seltzer, Graneodin, Vitacilina, gotas de manzanilla para los ojos, hasta Botox, medicina para cáncer y pacientes trasplantados. A decir de los propios vendedores de medicinas que se instalan afuera de los hospitales, ellos distribuyen fármacos que les sobran a los representantes médicos, aunque otros reconocen que a ellos les entregan las bolsas negras llenas de medicina que tienen que vender y desconocen de dónde provienen. Otros más aseguran que les dan los comprimidos y a ellos les toca meterlos en frascos o empaquetarlos, lo cual les da más flojera, porque dicen que es más trabajo. Lo cierto es que esta zona del barrio del santuario y sus alrededores parece que es intocable, porque pocas veces se ven operativos y ante el alto costo de muchas medicinas, o porque no se las entregan en el seguro, en su desesperación las personas terminan comprando en lugares como estos, en pequeñas y dudosas farmacias, en el tianguis y hasta en redes sociales, sin saber que les podrían estar vendiendo gato por liebre. Cerca del santuario, hay varios lugares, se puede decir que he encontrado la medicina, digamos a un precio no tan accesible, se puede decir más bien. Oye, pero no te da desconfianza que puedan no ser reales, que puedan ser piratas. Sí, sí, claro, de hecho una vez compré uno y revisándolo a las dos cuadras me fijé que estaba destapado, entonces corrí de regreso que me lo, hasta sé que sí me lo cambiaron, pero sí, sí, claro que sí, sí da miedo, sí, de que hay un riesgo de que no sean medicamentos buenos. A veces me abordan a la salida del hospital civil y toda la calle de Manuel Acuña, pues se le atraviesan a uno en el carro, casi los atropella a uno, medicina, medicina, pero pues yo no le tengo fe a esa medicina, pues son puras medicinas apócrifas que no sirven para nada. Entonces, pues a veces esa gente cómo trabajará, porque es así de chamacos los que salen a abordarlo a uno para ofrecer. Y luego además decía usted también que de repente, o sea, salen de casas con un pequeño letrerito que dice farmacia. Sí, ahí hay una que dice farmacia, pero de todo tiene trazas menos de farmacia y otros cuartos, callejones así que se ven, ni siquiera trazas de laboratorio o eso y salen a presumir sus medicinas, no sé ni qué tipo, yo nunca les hago caso, pero hay mucho de eso. Pero lo más grave es que estas medicinas piratas ya fueron identificadas dentro de instituciones públicas de salud, como el seguro social. ¿Y cómo impacta? Te espero en la siguiente parte de este trabajo especial. Con imágenes de César Cortés y Juan González, investigación especial UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. Jalisco, cuna del medicamento pirata.